¡Hola! ¿Qué estás jugando? El piano ¿Jugamos los dos? ¡Sí! Vamos a ponerle más ritmo a esto, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¿Estás jugando chicas? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a bailar y cantar! ¡Ya no lo escucho! ¡Venga, vamos a bailar y ven cantando! ¡No! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Ok! ¿Qué te bajaste, Marla? Oye, ¿qué decías? ¿Por qué no te escuché? ¡Ah! ¡Dije que estamos cantando y bailando! ¿Ya se lo puedo jugar? ¡Sí! Oye, Marla, ¿pero es el abanico viejo que papá ya va a tirar? ¡Ay, sí, Daniela! ¡Ay, sí, Daniela! Oye, ¿y recuerdas que eso suena como un robot? ¡Sí, Daniela! ¡Tráetela! ¡Qué padre! ¡Sí, Marla, ya lo voy! ¡Ah! ¡Ay, pesa mucho! Bueno, ya voy por allá. ¡Chicas, ya le ve! ¡Ya, Daniela! ¡Ah, ya le ponen el mejor volumen! ¡Ya, Daniela! ¡Ya, Daniela! Oye, Marla, pero ten cuidado porque recuerda que se le rompió la tapa. ¡Sí, Daniela! Voy a ser súper cuidadosa de que nunca nos acerquemos aquí. ¡Ok! ¡Listo! ¡Listo, chicas! Ahora sí vamos a ensayar, ¿ok? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yo! ¡Bien! ¡Bien! Marla, ¿verdad que se escucha como un robot? ¡Sí! Bueno, Marla, ahora tú vas a cantar y Marla, que nada, yo vamos a cantar bien, ¿ok? ¡Ok! ¡Listo, Daniela! ¡Comenzamos! ¡Listo, Daniela! ¡Eso es tortilla! ¡Eso es tortilla! ¡Eso es cebaile de la criza de ella! ¡Eso es tortilla! ¡Eso es tortilla! ¡Eso es cebaile de la criza de ella! ¡Ayúdale, Marla! ¡Ayúdale! ¿Qué te pasó, mamá? ¡Tanielo, desconectalo! ¡Ay! ¿Pero qué te pasó? ¡Eso lo te pasó! ¡Ayúdame! ¡Ay, pase! A ver. ¡Háblalo, mamá, rápido! ¡Ay, pues vamos! ¡Lala! ¡Qué bonita tarde de otoño! Bien calurosa, por cierto, aquí en Monterrey. Pero sí hay que barrer, porque que mugrero está aquí de vez. ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy viendo bien ese abanico, lo que está ahí? ¿En el pelo? ¡Dios santo! ¿Qué hicieron estas niñas? ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¡Mamá! ¡Ay, niños, canistas! ¿Ahora qué hicieron? ¡El rosa! ¡Me atoré! ¿Pero cómo? ¡Mamá! ¡Ay, pues ya estaba quedando aquí! ¡Se atoró el cabello! ¡Ay, Marcela! ¿Ahora te tengo que cortar el pelo? ¿Se va a quedar toda pelona? ¡Ay, Marce! ¡Qué bárbara! Está bien enredado aquí con el motor del abanico. ¡Ay, mira! ¡Ya está saliendo! ¡A ver, ayúdame, Dani! A ver, Marce, a ver. Hay que hacerlo en sentido contrario del abanico. Entonces, a ver, vamos a hacerle. Dale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ay, ya saliste! ¡Ay, Marce! Mira cómo quedaste toda despeinada, mira. Bueno, que sí pudimos rescatarte del pel... del abanico. ¡Sí! Si no ibas a estar todo el día mañana en las clases aquí con el abanico pegado. ¡Ay, pues lo puedes prender y que te dé pa' a alguien. Amiguitos, espero que ustedes también hayan aprendido la lección el día de hoy. Ya saben, ya sé que se oye bien padre cuando están cantando aquí porque se oye como robot, robot, pero es muy peligroso porque les puede cortar hasta un dedo ojo. A las niñas les puede estirar el pelo y para qué quieren quedarse pelonas. ¿Verdad que no? No. Amiguitos, y les tenemos una sorpresa para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y es tiempo de mandarles saludos. ¿Para quién, Dani? Saludos para Lupita y Ailín. Para Brittany Guzmán. ¡Un besito! Para dos niñas que siempre nos ven nos mandan fotos en Facebook, Erika y Giselle. ¡Un brazo! Para también dos hermanitas, Annie y Ashley. ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! Para Valeria Castro. ¡Saludos! Hay otra niña que siempre nos ve que se llama Samantha Sofía. ¡Saludos! ¡Samanta Sofía! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! Otro saludito para Mariana Arias. ¡Te queremos! Y también hay dos hermanitos que nos ven que es para Allison y Jorjito Mireles. ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! Para Jennifer Mejía. ¡Saludos! Para Allison y Alicé que nos ven desde Tampico. ¡Muchos, muchos, muchos abrazos! Para Brisel Ramírez. ¡Un abrazote bien fuerte! También para Valeria Silva. ¡Un besito! También un saludo para Abigail Medina que siempre nos manda saludos. ¡Te queremos, Abby! ¡Un besote! Y para nuestro amigo que es un fan destacado Carlos Carrillo. ¡Saludos, Carlos! También un saludo para dos hermanitos para Paulina y Benjamín que siempre ven los videos. ¡Muchos abrazos! Y otro saludo para Miroslava que su mamá nos mandó un mensajito. Su mamá se llama Araceli Ayala. ¡Gracias por escribirnos! ¡Los queremos mucho! También un saludo para tres hermanitas como ustedes. ¿Saben quiénes son? ¿Quién? Sofía, Dana y Ashley que siempre ven los estrenos de los videos. ¡Wow! Y gracias por ver nuestros videos todos ustedes. Y saludos para Jocelyn que su mamá nos dijo que siempre ve los videos. Su mamá se llama Anabel y también le mandamos un saludo. Y saludos para Sara Gabriela García Castañeda que nos pidió que le mandáramos saludos. Saludos para Montserrat que es la primita de las hermanitas Caracas que cumple años del 25 de noviembre. Y le mandamos muchas felicitaciones. Y si les gustó el video suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír y también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá. Las hermanitas Cárdenas vamos a jugar y a disfrutar las hermanitas Cárdenas mira con...